Bueno, quería hacer la invitación a esta séptima edición de la Expo Bodas, Eventos y 15 Años. Es una feria donde van a encontrar todo lo que se necesita para hacer una fiesta, un cumpleaños, cumpleaños infantil, recepción. La idea es que tengan un amplio abanico de opciones. Van a tener DJs, servicios de catering, salones, hoteles, gastronomía, tortas. Bueno, la verdad que wedding planners, servicios de alquiler de living, todo lo que se necesita para una fiesta. ¿Desde hace cuándo se viene desarrollando esta actividad? Bueno, la primera Expo fue en el 2012 y hemos realizado dos ediciones en la ciudad de Obera, bueno, con mucho acompañamiento de expositores que han ido hasta acá también. Tenemos expositores que desde el 2012 nos vienen acompañando. y, bueno, muy contentos por... estamos brindando un servicio a la gente que, bueno, lo está sabiendo aprovechar. ¿Qué expectativas tienen para este año? ¿Se ha logrado mucho desde que arrancó, digamos, la propuesta? Y siempre tratamos de innovar. Este año, bueno, estamos firmando un convenio con CAMEM para trabajar en conjunto, de ahora en adelante, en todo lo que sea la organización de eventos vinculados a la Expo. Y también estamos haciendo un curso con un organizador de eventos y ambientador muy famoso, Martín Roy, en toda Latinoamérica. está viniendo a dar un curso mañana, de 18.30 a 21, donde, bueno, va a poder comentar las nuevas tendencias y traer un poco todo lo nuevo que se viene. ¿Esto es todo lo nuevo que va a estar este año, por lo menos? Sí, sí, sí. También, bueno, una parte muy importante para nosotros, por lo menos, los que estamos en el rubro. El día de mañana, al comienzo de la feria, vamos a brindar un homenaje a tres personas de nuestro rubro que nos dejaron el año pasado, que son el señor Rubén Alvarenga, dueño del Hotel Julio César, Laura Alvarenga, una wedding planner de la ciudad, y Rocco Mujica, una maquilladora también de acá de Posadas. ¿Dónde es? ¿A qué hora arranca? ¿Cuántos expositores? Bueno, la Expo comienza mañana en el Hotel Julio César. Van a ser desde las 18 a las 21 horas. La entrada sale de 20 pesos, un alimento no precedero. Y, bueno, es el día jueves y viernes, así que los esperamos a todos. Un consejo para aquel que lo requiera. ¿Dónde se puede conseguir listas actualizadas con servicios habilitados por la municipalidad y por bromatología y demás? ¿Cómo puede hacerlo la gente? Y lo que sea, servicios de catering, la municipalidad tiene en su página un listado de los servicios autorizados. Y después, bueno, siempre pedimos que trabajen con gente profesional, sobre todo ahora que se vienen las recepciones y siempre hay problemas. En la ciudad de Posadas se ha generado lo que se llama un buró de eventos y congresos, que es un organismo que se encarga de fomentar la llegada de eventos a la ciudad y está formado por profesionales del rubro. Así que ellos también poseen una base de datos donde se puede asegurar que están contratando gente de hoy. ¿Se accede por intermedio de una página? Sí, la página de Buró Posadas está en el Facebook y bueno, es algo nuevo que está empezando a funcionar y está bueno para que la gente lo empiece a usar.